Bienvenidos de nuevo a Elden Ring. Espera que no te he trajeteado. Pero no me van a matar, hijos de puta, esto. Es que es increíble. Antonio. Partaba el gordo. ¿Dónde está la bola esa? ¿Y la bola esa dónde está? ¿Dónde está la bola? 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 ¿De qué cosa? Esto es para viajar para allá, ¿no? ¿Puede ser? Vamos a poner aquí que esto es un portal. ¿Está ahí? Hostia, este no me gusta, ¿eh? Este tira mierda esta. Bueno, no tiene mucha... Mucha traje, ¿eh? ¡No! ¡Ole! 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 De esto he matado ya tanto que ya... Bueno, sí. No, cuidado. Me ha atacado. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vale. ¿Cuánto me das? 160. Me cago con la hostia. ¡Lágrima rota, espinosa! ¡Lágrima que quizás quebrada! ¡Qué cantidad de cosas tendría! ¡Va! ¡Así mañana te llevo eso, ¿vale? Y si lo compras eso, además. A ver si puedo... ¿Dónde está el otro? a que ya se le ha ido se le ha ido se le ha ido adiós a través de si puedo hacerlo mejor está comprada ceniza de diablío con... ah no, que no tengo ceniza suficiente, espérate calla calla calla, tengo hasta esta que es de 20.000 aquí sí, estamos con Valaria esto vale, compré esto pero no compré la ceniza vale, ahora hay aquí vamos y y ¿Queréis pegarle? Ahora se pone a pegar Es que esto es increíble Ahora se ha abierto ya el sello Hermano Ah, que está el cartelito ese y no puedo Tarjetear, coño Aquí se le ocurrió poner lo de Lo del cartelito que no puedes atacar, tío Hasta que no lo quites Vale, tengo que subir arriba, ¿verdad? Tengo que subir arriba, ¿verdad? Por el otro lado Claro que sí, hombre, tienes que subir arriba Te abre ahí y tienes que subir arriba Porque somos especiales La verdad que sí Te abre ahí y tienes que subir arriba Porque no se puede subir Porque no hay ascensor Y luego pues te vuelven a salir los lobos La torre de tu padre Hola ¿Qué magos? ¿Qué magos? ¡Pollas! Mira, es que está esta escalera A ver Ah, que no he visto la escalera No he visto la escalera con tanto humo Este Otro oso ¿Por qué no? ¿Por qué me? ¿Por qué me ha bajado? ¿Por qué? Me ha invadido un tipo Y está por ahí, ¿verdad? Noble sanguino ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es que esqui Es que Es que Es que ¿Por qué me ponen? Perros de mierda ¿Qué has comido a esos perros? Es que son asquerosísimos, tío Incimo me mete el luto de morreja de mierda Nada, por cojóname todo de guerra Primero Es que, tío Eso de tener que estar parándome Siempre para Para matar enemigos Que son una mierda Para que no molesten Ha aparecido antes, ¿no? Ahora es Anastasia ¿Dónde está Anastasia? ¡Hostia! Que está ahí Anastasia ¡Vaya loca! ¡Vaya loca! ¿Qué está diciendo tú, vale? Hostia, una piedra de forja de trago antiguo Esa es para subir Al máximo Las Legendarias ¿Cuántos habrá en total? Vámonos por acá Hijo de puta No puede ser, hermano No puede ser, hermano no toma por culo capucha de no la sanguínea túnica de no la sanguínea falda de no la sanguínea super sos esto no me lleva ¿cómo? ¿qué cojones de sitio es este? no me jodas hermano no me jodas no me jodas este es el otro lado que no sabía cómo llegar ¿no? hostia pues yo hacía tiempo yo ya hacía tiempo que no venía yo por aquí claro este es el perráneo falta el mapa hostia todo esto está debajo de Kaelin esto debe ser enorme ¿no? vamos justo debajo a Kaelin mira toda la sangre toda la sangre que guapada este es lo del templo ese que parece griego esta es la parte esa es el templo que se veía desde lejos esta zona subterrera me encanta grande hola hostia pero un un algo mágico pues mira cambiamos un poquito de la nieve y vamos por aquí no sé si por aquí vale vamos a por eso de ahí abajo qué guapada tío mira esto no se mueve bien de aquí o qué hasta luego ven aquí hostia hostia vaya zon vaya zonita señores es que Riesto no me ataca solo los que van con la cabeza roja pues eso lo vamos a dejar ahí porque tanto me dan no creo que estoy viendo abajo es que me dan dos mil mira lo que estoy viendo abajo pajarito hay pajarito aquí también oye pues es que me dan dos mil hostia pues ahí hay tres no hay cuatro joder 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 hostia ¿qué le pasa? qué guapada no eso eso sí me gusta tío que pongáis cosas aunque pongáis los mismos enemigos pero yo que sé que hagan cosas diferentes no cuesta tanto soy profesional de esto queda de forza 6 ahora tío voy aquí que ni nada no van a llegar al templo ese ¿eh? ¿no te me va a saltar a la cabeza? qué guapada esto hostia pero esto no me hace nada aquí noto que va es como un poco más lento aquí va a aparecer algo ¿verdad? me ha salido la esa de invocación ¿eso será el mapa? eso es el mapa ¿verdad? dar un puñado de no luna de héroe 4 me va a aparecer algo aquí ¿verdad? cuando vaya a cogerlo esa de guerra atributo de sangre fija de puta ¿no? ¿no? como no tengo mapas no sé muy bien como se nota que esto está debajo de Kaeli como se nota que esto está debajo de Kaeli me cago en los pájaros vámonos todos ¿qué dices hijo de puta? de gratis de gratis encima pues me van a salir todos estos bueno es que con este ataque le corto lo que pasa es que me tengo que meter varias veces joder hermano llevo un imán llevo un imán no 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 hay un huevo si le doy a correr y ataco no le da tiempo a a salir pero que increíble que increíble miyazaki te quiero eres el mejor miyazaki ¿qué es eso? ¿qué pasa? ¿invasión? me va a matar no sé qué hace no sé no sé no sé no sé no sé yo me cago en todo de verdad te lo juro que estoy harto no sé no sé no sé no sé no sé ala pensaba que estaba muerto con lo de marorragia pero es que pensaba que estaba muerto y ya está aquí y ya está aquí está loco ahora hay que rodar el tiempo a este no recortar yo esa y lo que se nos ha cortado otra vez aquí bueno este es otro lado se ha enterado lío puta enjambre de moscas a eso es lo de la mierda que me lanza me mete de morracia monta que esté antes no quiero déjame está tonto pues lo voy a coger me han puesto permiso no sé que os pasa bueno estamos comiendo todo lo que hay aquí alrededor vale me han Y ya está aquí Esto es porque hay aquí Un barco de esos Ah no, que hay 20, vale Ya, vale A Mmm. ahí hay algo esto es algo que brilla no, por ahí he pasado ya esa no es la que invocaba la barquera esa eso es dos árboles con miedo tío no veo nada me cago en el bicho ese de mierda en los pequeñitos esos tíos, es que me cago en ellos todavía me darían madre mía que zona ahí, madre mía todo lo de la nieve concentrado aquí y hay otro más por ahí de estos con los dos pesados, qué bueno y creo que hay otro es que es una mierda tío que te salgan tíos de estos tan grandes no son grandes no, pero pegan buenas hostias y te sale el tipo ese también y es como vale es que el cabrón este sale siempre tío cuando te es que es increíble no podía salir de ahí del cañón ese para coger un brote de esos madre mía no podía ir a algún lado gracias tampoco hay nada aquí no qué tío otra invasión más ah ya tenemos el mapa esto ya es para subir por aquí mira por fin tarea mejor que otro ya tomas por culo vamos a seguir subiendo arcano porque quiero cambiar de bueno cambia no quiero utilizar la otra esta vamos a subir un momento esto tengo que poner la 20 quiero usar esta espada tío no equipamiento quiero usar esta tío me gusta el ataque que tiene entonces tiene hemorragia 30 nada más necesito 20 de arcano y subirla entera no sé cuántas piedras atender pero bueno y tú y y Gracias.